Evidentemente, hablar del malestar en la calle. El domingo se manifestaron los agricultores y los ganaderos y desde Compromís siempre, siempre, siempre nuestra absoluta comprensión y solidaridad. De hecho, nosotros hemos presentado innumerables propuestas en el sentido de denunciar los acuerdos comerciales con países terceros, en el sentido de denunciar que no se están cumpliendo las mismas exigencias a los agricultores españoles que a productos que vienen de otros países. Pero lo que me duele de esta protesta era ver a algunos señoritos, a algunos marqueses, a algunos condes, que, sobre todo, que bien que se manifestaba, pero sobre todo, me dolía que algún señor de la extrema derecha, que justamente votó en contra de la venta a pérdidas, que ha votado en contra de que haya cambios en la ley Mordaza para que no nos podamos manifestar, intentando capitalizar esas protestas. Por lo tanto, nuestra solidaridad, nuestra comprensión y nuestra voluntad de que se llegue a acuerdos con el mundo del campo. Lo necesitan y, además, lo conozco de primera mano. Y con todo este malestar que se está produciendo, ya sea con los pescadores, con los industriales que utilizan gas, con el precio de la energía, ya sea consumidores o los empresarios, yo en la reunión que probablemente vamos a tener esta tarde con el Gobierno, les diremos dos cosas. La primera, que espabilen. Yo creo que la gente está esperando que se tomen medidas y luego que sean valientes a la hora de tomar las decisiones en el precio de la energía, de los carburantes o del gas. Creo que, si se tomaron medidas excepcionales cuando estalló la pandemia, creo que esta guerra nos está poniendo en la situación de que también se deben tomar medidas excepcionales para atajar la que puede ser una crisis muy grave para el conjunto de los ciudadanos.